Mi nombre es Carmen Rosa Torres. En 1982 se me perdió un niño que lo llamé y lo bauticé con Camilo Enrique Montaña Torres. Este niño se me perdió allí cuando yo tenía un negocio y él nunca más me ha aparecido. Yo obtuve varias llamadas pero esto parece que hubiera sido un robo del niño. Entonces yo quiero que por favor la persona que sepa de él o lo tenga me pueda dar información. Yo le pido ese favor que me lo deje ver, que quiero saber de él. Y yo espero que me haga el favor, la persona que tenga la voluntad y quiera hacerme saber esa noticia puede comunicarse con la Fundación Armando Armero.